Saludos cordiales a nuestros queridos seguidores. En esta ocasión nos acompaña la abogada Paulina Cajilema, vicepresidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón La Tatuca. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a este medio por darnos la oportunidad de poder conversar también y ver qué actividades estamos elaborando, estamos trabajando conjuntamente con todos los enfoques para también aterrizar este trabajo a cada uno de los sectores vulnerables dentro de nuestra ciudad. Doctora, sabemos que un tema realmente fundamental dentro también de la protección de derechos, especialmente en niñas, niños y adolescentes, fue justamente un suceso que ha provocado revuelo no solo en las redes sociales, como es la aprobación en la corte sobre despenalizar el aborto en casos de violación. ¿Cuál es la posición de la institución como tal frente a ese hecho? Bueno, y recordemos que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos es una instancia de organizaciones sociales en el cual como organización Mujeres por el Cambio, nosotros fuimos una de las actores de quienes propusimos esta demanda. En mi calidad fui la abogada patrocinadora de esta demanda de inconstitucionalidad. ¿A qué planteábamos o por qué se despenalizó el aborto en casos de violación en el Ecuador? En nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 150, en el numeral 2, existía una frase que segregaba o discriminaba de un derecho a todas las mujeres. En este caso, esta frase era que no era punible, es decir, el aborto no estaba penado, no tenía una pena privativa de libertad, cuando la mujer tenía una discapacidad mental. Esta frase con discapacidad mental es justamente la que demandamos por ser inconstitucional, por no permitir que aquellas mujeres que fueron violadas y tienen otro tipo de discapacidad, o sea, en su numeral 2, que todas las mujeres que han sido violadas, pero que tienen una discapacidad mental, podían optar por el aborto y no iba a ser libre. Pero ¿qué pasa o qué pasaba con el resto de mujeres, con las niñas, adolescentes, que también fueron violadas, o con aquellas mujeres que tenían otro tipo de discapacidad? O sea, ellas no por derecho. Pero ¿cuál era el trasfondo que eso era a lo que nos fuimos o por qué solicitábamos que se declare como inconstitucional? Esta frase viene arraigada desde la historia con los anteriores códigos orgánicos y finales, pues se creía antiguamente de que las discapacidades eran heredadas. Entonces, por eso, cuando se establece o se despenaliza por primera vez el aborto, era excepto a las mujeres que eran dementes o idiotas, así era la frase. Entonces, solamente las mujeres que eran dementes o idiotas podían abortar porque se creía que las mujeres, o que esta enfermedad era hereditaria, se trasladaba, ¿no? Entonces, desde ahí venimos, y en el 2014, nuestro Código Orgánico Integral Penal solamente cambió de mujeres idiotas o dementes a mujeres con discapacidad mental. No teniendo un texto profundo de análisis, y esa era la frase que hasta el día de hoy venía carriando, pero la Corte Constitucional nos ha dado la razón. Y podemos hoy garantizar este derecho para todas las mujeres que están en esta condición. No ordenanzas, pero sí justamente en la sentencia de la Corte Constitucional da un mandato a la Defensoría del Pueblo para que crea una ley, conjuntamente con todas las organizaciones que presentamos esta demanda, para que justamente regule los procesos, regule los métodos para que van a acceder las niñas. Bien, es cierto que es establecido por violación, pero muchos piensan de que, ah, pero la violación debe ser comprobada, debe tener una sentencia. Pero la sentencia es bastante de la Corte, es bastante clara, en el que especifica que no se necesita que el delito de violación esté comprobado mediante sentencia, sino que deben optar también, por ejemplo, aquí en el caso de los municipios, las juntas cantonales de protección de derechos. Debe ser quienes se activen y puedan también garantizar. Hay que crear los protocolos, hacer un derecho nuevo, y claramente en el Ecuador es la primera vez que estamos tratando y que debemos crearlo. También respecto a los médicos, los médicos ahí tienen un conflicto de su objeción de conciencia también, actuar de acuerdo a sus principios, a sus creencias. También muchos no van a optar por practicar estos métodos y va a ser respetable, pero quien sí debe garantizar todo este derecho, quien puede garantizar un aborto, sobre todo en condiciones médicas, debe ser el sistema de salud. Todo el sistema de salud debe ser quien garantice y que justamente hoy ese es el reto de poder crear esta ley conjuntamente con la Defensoría del Pueblo para que pueda regular todos estos procesos. Claramente necesitamos personal profesional médico, personal también de otras áreas, psicológico, que puedan también sumarse a la elaboración de esta ley. La presencia es bastante clara, ha hecho un énfasis de que la integridad moral, que hablamos de la integridad moral, que uno actúa de acuerdo a los principios, de acuerdo a sus creencias, y que se ha respetado. Porque cuando una mujer es violada, ya decidieron una vez por ella, ya abusaron sexualmente de ella. Ahora en esta segunda ocasión le entregamos ese poder, ese poder de decidir sobre su cuerpo para saber si es que quiere o no quiere ser madre. Si una mujer decide hacerlo, pues tiene su derecho y continúa dentro de sus planes, incluso profesionales, en una perspectiva de realización de vida está cerca. Pero cuando una mujer, después de haber pasado de un suceso tan doloroso, decide no hacerlo, no continuar, pues hoy también le estamos garantizando su derecho. De ninguna de estas dos mujeres hoy se está restringiendo la posibilidad. Las dos hoy tienen una opción de vida y esa es la que les garantizamos. Una niña sigue siendo niña a sus 11, 12 años, no puede ser madre. Y hoy lastimosamente, según las estadísticas, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas alguna vez de algún tipo de daño o afectación sexual a lo largo de su vida. Hoy estamos dándole una nueva alternativa de vida a esas niñas, porque las mujeres han abortado, abortan y seguirán abortando. Hoy la pregunta es, ¿en qué condiciones esas niñas van a abortar? ¿Siguen abortando clandestinamente? ¿Siguen abortando en que estos abortos claramente les ocasionan muerte? ¿O en muchos de los casos siguen yendo presas? Habíamos comentado en otro medio de comunicación hace algún tiempo que aquí en la ciudad de La Tacunga, en una comunidad, teníamos un caso de una joven que decidió abortar porque era la primera mujer que iba a ir a la universidad de su comunidad. Ella tuvo cuatro meses de prisión aquí. Que claramente esas situaciones no permiten que hoy las mujeres tengan igualdad de condiciones también de vida, de acceso a la educación, de acceso a la salud, entre otras cosas. Es un tema bastante tabú, como lo había mencionado. Es un tema bastante polémico, pero que debemos abrir. Nos debemos conocer la estadística y debemos también ser resilientes, empáticas. No hablar desde el privilegio, sino también conocer las realidades porque esas mujeres decidieron optar por esta decisión y cada una de esas razones que tienen las mujeres son completamente respetables porque van acorde a sus condiciones de vida y van acorde a su proyecto de vida y deben ser respetados y garantizados a través del sistema público. Así es. Doctora, para culminar ya la entrevista, su mensaje, por favor. En esta ocasión ya no a la ciudadanía, sino a las mujeres que siempre, como usted mencionaba, tienen miedo, siguen pensando y arraigándose en los tabúes impuestos por la sociedad. Su mensaje, por favor. Hoy las mujeres tenemos no más garantías, porque ante la ley estamos siendo iguales. Todavía existen varias normas que deben ser reformadas porque todavía siguen teniendo este trato discriminatorio a las mujeres, las normas, pero en lo general estamos teniendo una igualdad. Lo que no hemos podido lograr es tener una igualdad material, es decir, que se efectivice todos esos derechos que deben ser de vivencia diaria de nosotras. Y alcanzar esa igualdad ya material de derechos solamente requiere que estemos primero conscientes de los derechos que tenemos. Segundo, ayudar a concientizar a otras mujeres también de que es momento que nos empoderemos de todos los derechos que tenemos y eso se lo hará a través de la organización. Les hago un llamado a tomar también riendas de nuestra vida, de nuestros propósitos de vida, pero también ayudar a que otras mujeres puedan descubrir este camino a través de la organización. Nuestra organización Mujeres por el Cambio está abierta a las puertas para cada una de ustedes que quiera formarse como una lideresa y pueda inspirar también a otras mujeres. Este es el mensaje, organizarnos todas por nuestros derechos.